Hola, hoy os voy a hablar de las esponjas de maquillaje del estilo de estas de forma de huevo. Yo os hago un vídeo solo de esto porque me parece una herramienta formidable para aplicar las bases de maquillaje o BB Creams. He probado estas tres y os voy a explicar las diferencias. Esta es una esponja de un euro aproximadamente que puedes comprar por ebay en vendedores situados en China o Asia en general. Luego tenemos esta de Bete y luego tenemos esta última que es de Ubu. Os voy a decir los precios. Esta un euro. Esta tres cuarenta o aproximadamente. Y esta costa siete euros o ocho euros, no recuerdo. Esta la tenéis que comprar por internet. Bueno, no sé si en los bazares asiáticos de la ciudad los venden, pero yo no los vi. Y estas dos las podéis comprar en la tienda, en una droguería. Estas dos contienen látex y esta no. Ahora, funcionalidad que realmente funcione. Esta no vale para nada. La he mojado, me he aplicado mi base de maquillaje y he empezado a usarla. Y resulta que todo lo que te pongas lo chupa. A pesar de estar humedecida. No sé qué le pasa, pero a mí personalmente no me funciona. Con lo cual no os recomiendo comprar las esponjas por Ebay de las baratas de un euro o dos. Luego, esta. No tiene látex. O sea, que para la gente alérgica, bien. Problema. Cuando la vas a lavar, claro, o sea, tú la vas frotando un mínimo, ¿no? Para sacar la suciedad. Se va rompiendo. No sé si lo veis. Al segundo lavado ya se está rompiendo. Entonces, dura poco. Y ha costado 8 euros o 7. Y luego tenemos la de Bette, que para mí es la que más me funciona. Y ya voy por comprar la segunda o tercera. No, hasta la segunda que compro. El problema es que es de látex, pero... Uff, yo he cambiado la esponja después de 7 meses. Imaginad porque me parece una un poco cerrada de tantos meses. O sea, que estaba buena. Estas dos, cuando las mojas, no cambian de tamaño. Siguen el mismo tamaño. En cambio, la de U, veis que es así... Bueno, tamaño palma de magma, ¿no? Más pequeña, ¿no? La voy a mojar. Cuando la mojamos para usar con maquillaje fluido. Este es el tamaño final. Que es... Vamos, yo lo que sé no es la diferencia de tamaño. Claro, ¿qué pasa? Al quedarme tan grande humedecida. Yo la cara muy grande, no la tengo. Veis que si lo pongo yo lo que me ocupa, vamos. La sexta parte de la cara, octava parte, no sé qué deciros. O sea, me parece demasiado grande. Y luego la puntita, a pesar de la puntita para andar aquí, por la zona aquí del ojo. O las esquinas de la nariz, me parece demasiado grande para mi cara. O sea, me parece que esta es una esponja demasiado grande. Y bueno, claro, es que luego cuando la mojas queda tan blandita, tan blandita, que no me extraña que se acabe rompiendo. Porque esto no hay quien lo lave. Y yo soy de las que lavan todas las herramientas después de maquillar. ¿Qué os recomiendo? Si no estáis elegida del arte, os recomiendo la de Betty. Para mí es la mejor. Sí que al principio, cuando compréis nueva, a pesar de mojarla, está durita. Pero después de lavarla unas cuantas veces con jaboncito, sí que ya está más manejable y más blanda. Estas, vamos, da igual que sea un euro. Por favor, no la compréis porque es horrible. Yo creo que esto solo vale para hacer manualidades de esto. Pribes una plantilla y con la pintura le vas dando. Y luego, si por desgracia sois alérgicos al látex, yo no he probado otra. O sea, a lo mejor hay otras opciones, pero si queréis compraros esta, lavarla con mucho mimo y amor. Porque si no, se rompe, es muy, 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 muy blandita. Pero va bien igualmente para trabajarla, para trabajar el maquillaje. Y esto es todo. En otro vídeo os enseñaré cómo yo me aplico las más de maquillaje, que me lo ha pedido gente. Y esto es todo. Gracias por ver y os espero en el siguiente vídeo.